Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando, sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Volve al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estas aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes siguen todos ahí Guau Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me pide tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fue a ser diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila Rogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Rogándome Las morritas testiándome Que donde la peda hoy pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Por safe 這個 El poste Tlaxle Has Tlaxle Es Es Tlaxle Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mis perros el alma le vuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mis perros el alma le vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Y no te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va No se va Cerrer mis ojos cuando bailes Y sentir mis besos en el aire No es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se va, no se va Tú y yo estábamos conectados Y la señal se nos cayó Ayer me quedaba un porciento Pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo Cambia hasta de reloj Dime qué nos pasó Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Por ti dejé de tomar malas decisiones No vas a jugar con mis emociones Me gasté el plan A, el plan B, el plan C Y de tus mentiras me cansé Ya no me llames más Porque ahora apenas lo que tú me das Te dije a LV porque algo lindo vendrá Por eso me verás con alguien más Aunque en verdad Quiero un futuro contigo Solo contigo Te fuiste rápido como un deportivo Ahora en la disco es que pido mi afectivo Y pa' cupido tengo un cuerno de chivo Bebé de té que me soltaste Un tequila y un gallito me sirvieron de rescate Ay, si quieres volver a enamorarte No cuentes conmigo pero déjame encontrarte Que ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Eso es Grupo Otero 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 Otero, baby Yeah Arcángel la maravilla Ay Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Que por tu culpa esto se fue a LV Que por tu culpa esto se fue a LV Que por tu culpa esto se fue a LV Y ahora sin ti me va mejor Y ahora sin ti me va mejor A LV Otero Si ando bueno y sano Alguien me pregunta si volvería a tu lado Obvio les digo que no Que no repito ese error Pero ya, pero quien sabe En una de esas tal vez te llame Y es que con unos tequilas encima Te extraño aquí encima Y eso tu lo sabes Pero ya, pero quien sabe Puede que me anden faltando tus besos Y que te comente un corazón roto En tu última foto esperando un regreso Pa' que en mi cama no cabes Pero ya, pero quien sabe Tendría que estar bien borracho Y tú con un chingo de suerte Pa' que olvide mi corazón El daño que le hizo quererte La herida no más no se quita Ni porque le puse curita Te quisiera ir a buscar Pero no ando pedo ahorita Si no tomo ni te tomo en cuenta No sé si ya te habías dado cuenta Que aquella vez que te hablé en julio Fue porque tomé un don julio Bueno y sano no te amo Pero ya, pero quien sabe Que en una de esas tal vez te llame Y es que con unos tequilas encima Te extraño aquí encima Y eso tu lo sabes Pero ya, pero quien sabe Puede que me anden faltando tus besos Y que te comente un corazón roto En tu última foto esperando un regreso Tú aquí en mi cama no cabes Pero ya, pero quien sabe Y eso es Grupo Frontera Cristian Corral Fierro De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida compadre Fierro pues, márquenle como Carlos ¡Adiós! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé, lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé, lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Dime que sí Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré No te olvidaré Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime qué piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto aún tiene corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día de estos va a pasar, tengo fe, que vamos a regresar Aunque me digas que no, y te engañes estando con otro bebé, sé que soy El amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime qué quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime qué piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime qué piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto, solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extraño, por favor dime que sí Dí que sí Por favor, dí que sí Por favor, dí que sí Por favor, dí que sí Que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Dí que sí Por favor, dí que sí Por favor, dí que sí Por favor, dí que sí Sé que lo que he suelto son palabras de despecho Que estoy dolido por el daño que me han hecho Quizás mañana me logre sentir mejor Pero sé que tarde o temprano la logro sacar del pecho Reconstruir lo que ya me dejó desecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscándole un final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que tengo adentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero sé que después le va a doler Cuando me vea que yo ya la superé Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Y eso es Grupo Grande A ella va a doler del doble Por romper un corazón tan noble Pero que la vida se la cobre Yo le di hasta lo que no tenía Y ella me dio lo que sobre La gente me ve y me dice pobre Muchacho ese no se merece Que le pagaran con pequeñeces En la vida hay que sufrir a veces Mamá me dice que por ella rece Que le desee el bien Y yo quisiera pero el odio no me da Que quiero verla mal Eso no es novedad El corazón lo tengo en una cajita guardado Porque me duele pero a ella le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Ya van más de tres botellas Que de buen tu nombre me acaben los cigarrillos Que mamá me esconde Ya sé que es de madrugada Y no son horas de llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto a mi hijo del ron y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos Y a ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé pero perdóname Porque no voy por tirarme de usted Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y decidiste irte Todo por un error Error que es de los dos Y hoy me lo pego por ti Queriendo beber contigo Pensando sin ti Como es que yo vivo Intentándote olvidar Otra vez me salió mal Si esta noche viviendo A mi vida con llamar Es que no me conformo Me esta quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rojo y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo a las nubes Sé que fallecero perdóname Porque no doy pa olvidarme de usted Y no pregunte por mi vida O olvides si no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y preferí seguirte Solo por un error Y error que de los dos Porque no tengo desde que te fuiste Y nosMcClash Y meigta la lunes a mi vida Que te ayudó aNubes 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 Ahí están, los tiquetes que compré pa' Nueva York Los boletos del concierto de Post Malone Tenemos pendiente ir a Japón Y en París besarlo en un balcón Carol G sacó nueva canción Hay que perrearla, no te vayas Quédate Que todavía hay cosas por hacer Yo te pido que a donde vayas Llévame Te prometo que no molestaré Porque una vida sin ti No tiene sentido Es como morir Sin haber vivido Una vida sin ti Es tiempo perdido Solo es eso, nomás te lo pido Quédate bebé Quédate bebé Quédate bebé Quédate bebé Espera ¿Qué pasó con eso de querernos la vida entera? Ir a Madrid en primavera, los conciertos de frontera y el minuto en la nevera ¿Qué? ¿Qué hacemos con el perro? ¿Con quién va a quedarse? ¿Qué vamos a decirle a todita la gente? Recuerda que tenemos una fiesta elegante Y tenemos con mi madre una cena pendiente No seas mala, ella te quiere Aunque es difícil con las mujeres Pero ella dice que te cuide Porque sabe que una vida sin ti No tiene sentido Es como morir Sin haber vivido una vida sin ti Es tiempo perdido Solo es eso, nomás te lo pido Quédate bebé Quédate bebé Quédate bebé Quédate bebé Eso es Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales de que me encontraría Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Compapeso Hay algo que le quiero decir A esa morra que está ahí Tú eres un diez Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones Por allá en Tulum Pero sé que tu cora No te hace turun turun Debe estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico Que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico Que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex Pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones Pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas Que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Pagas como un piano Que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida ¡Adiós! 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 Si se pudiera viajar al pasado Y decirme todo lo que ha pasado Yo le diría al niño del pasado que no se enamore Que a nadie le diga cosas bonitas y no mande flores Porque no hay doctores pa' este mal de amores Si se pudiera borrar la memoria o solo una parte de la historia Yo borraría el día en que te vi pa' no conocerte Yo te creí cuando tú me juraste que era para siempre Y ahora estás ausente Y qué feo se siente Yo me digándote amor Creyéndome que era el único A nadie besado yo Tú dando besos en público Verte con él me dolió Y aún así no te odio Es que me falte tu amor Es que me falta amor propio Yo me digándote amor Creyéndome que era el único A nadie besado yo A nadie besado yo Tú dando besos en público Verte con él me dolió Y aún así no te odio Es que me falta tu amor Es que me falta amor propio Y eso es Grupo Rando Yo me digándote amor Creyéndome que era el único A nadie besado yo A nadie besado yo Tú dando besos en público Verte con él me dolió Y aún así no te odio Es que me falta tu amor Es que me falta amor propio Yo me digándote amor Creyéndome que era el único A nadie besado yo Tú dando besos en público Verte con él me dolió Y aún así no te odio Es que me falta tu amor Es que me falta amor propio Nunca pensé que fuera tan difícil Tenerte a mi lado Sabiendo que no te odio Sabiendo que tienes a alguien más Pero todo da vueltas en la vida Así como tienes No te odio No te odio Y esto es el final Y esto es Grupo Ronde Le pido a Dios Que todo es que todo te salga bien Junto a él Escucha bien lo que te voy a decir Ya por última vez Ya por última vez Vete Ya no vuelvas a llamar Entiende Hazme un favor personal Tú te odio Tú te odio Pero te voy a olvidar El tiempo Mira lo que pasará Tú te irás Y esto es el final Tú te irás Y esto es el final Otro homenaje para el señor Diego Verdaguer Honor a quien honor merece De parte de Grupo Frontera ¡Vámonos carnitos! Eres la ladrona Que se robó Mi corazón Que yo guardaba Para mañana Porque razón Sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Mímame Así Dímeme 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 ¿Por qué razón? Sin consultar, me hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trándalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trándalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mímame así Oh, 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 oh Dímeme así 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 Dímeme así